hoy en camaradas me voy a jugar 70 200 en la 7 r3 a la mochila y hoy 55 1 8 enganchado a la 7 y 4 con el filtro nd vámonos después de hacer las fotos del material y de la marca tactical hoy hacen un evento en la sala de crossfit donde yo voy habitualmente es la tactical league y es una competición de la marca hoy voy a jugar voy a ver si puedo sacar unas fotos de participantes a jugar un poco así que también me llevo la cámara de vídeo hoy voy a jugar y a ver si puedo hacer algunas tomas y editar algún vídeo chulo además del bloque este vale así que vámonos qué pasa aquí estamos liados llevo cámara de vídeo cámara de fotos y ahí está con los bots me he metido aquí un poco porque con la música no se oye nada y así se me ve mejor con la luz vale están ahí haciendo historias vale yo me meto por ahí por delante por detrás y voy echando en el foto voy con el 70 200 voy intentando haciendo mi rol con este para meter en el vídeo y demás pero bueno hoy vengo a jugar y Seguimos con el shooting, ha sido un poco divertido, un poco de vídeo, un poco de fotos. Voy a enseñar un poco el local. 4 zonas marcadas, aquí hacen levantamiento de peso por encima de la cabeza, luego tienen que correr de línea a línea, luego aquí hacen otro, que hacen bicicleta, pull-up en la barra, anillas y hacen carry over con las pesas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.